La mujer herida con arma de fuego llegó al centro asistencial en horas de la madrugada. Según los médicos que la atendieron, esta refirió que el disparo lo recibió en la puerta de su vivienda en medio de un intento de robo. Es un paciente de 47 años de edad que fue traída por el CTI. Manifiesta la paciente que ella estaba en la puerta de la casa cuando llegaron dos individuos en moto. Intentaron robarle el celular, creo que fue. Y como ella pone resistencia le hacen un disparo. El proyectil impacta al muslo izquierdo. No hubo ningún compromiso vascular ni neurológico. Por lo cual el médico encuentra el proyectil, lo extrae, se le embala, se rotula y se le entrega al CTI como muestra. Se sutura la herida y la paciente se le da salida con manejo antibiótico y analgésicos. Los presuntos responsables de este hecho, según las autoridades, serían los integrantes de una banda delincuencial que ha cometido varios robos de celular en la ciudad bajo la misma modalidad. Ya tenemos, vuelvo y repito, una buena información con Policía Judicial para seguirle los pasos a esta gente. Hay que aclarar que con el resultado que vimos o se dio con los acuamanes, esperamos una reducción en esos delitos. En otro caso, un hombre de aproximadamente 30 años también ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio con una herida a la altura de su toras. El hombre fue trasladado gravemente a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, este es un paciente que ingresa como una urgencia, el paciente llega en un taxi, es valorado por el médico, se le toman las radiografías y se le hace un TAC. Se encuentra que el proyectil impacta el toras, tiene orificio de entrada y orificio de salida. Parece que hay compromiso de la médula espinal también porque el paciente venía presentando pérdida de la fuerza motriz del mismo lado. El paciente sale remitido para Bucaramanga como una urgencia vital. Este caso al parecer se presentó en medio de una riña. Solamente que el paciente se encontraba departiente con unos amigos, se formó una riña y en un cruce de disparos es impactado. La mujer herida recibió el impacto con arma de fuego en el barrio 22 de marzo, mientras que el hombre fue herido en el barrio Los Pinos.